Bienvenidos a Hablando de Seguridad. Soy Gustavo Aldegani con la mejor información para la buena toma de decisiones. Bueno, hoy estamos con Kender Mora, gerente de preventa de DAWA. Bienvenido, Kender. Te presento un problema que tiene que ver con videovigilancia, vigilancia electrónica, etc. Hemos avanzado mucho, hemos avanzado mucho con los dispositivos, con el software. Hemos ampliado el ecosistema al software de Analytics, etc. Pero acá hay una cosa fundamental. El pasa no pasa físico. Los controles de acceso físico que pueden ir desde el paso de una persona por un determinado checkpoint hasta cuestiones que tengan que ver con tráfico o cosas mucho más complejas. DAWA ha desarrollado mucho eso. Sí, eso es correcto. Actualmente DAWA en su línea de productos ofrece en el portafolio soluciones de control de acceso. Estos se integran con controladores de acceso instalados en puertas o molinetes o barreras vehiculares. En tal sentido, el usuario tiene su tarjeta de proximidad o tecnologías más recientes como la huella dactilar o reconocimiento facial o iris. En este caso, DAWA ya tiene en su última generación dispositivos de reconocimiento dactilar y reconocimiento facial. En tal sentido, DAWA lo que quiere es brindar, seguir brindando soluciones al ámbito de la seguridad física, en este caso con lo de control de acceso, que perfectamente se integra a lo que es la videovigilancia, ya que tenemos una interfaz muy amigable, como el Smart PCS o el DSS, en lo cual podemos ver el sistema como un todo en lo que se refiere a las salas de operadores de seguridad. Bien. Este tipo de dispositivos de control de características, ya sea de algo que es la persona, como el caso del biométrico, o algo que tiene la persona, como el caso de una tarjeta, ¿son combinables entre sí para elevar los niveles de seguridad? Eso es correcto. Depende de la tecnología que haya adquirido el cliente. En este caso, la lectora puede ser una lectora combinada, donde puedes colocar tu tarjeta y a la vez colocar tu huella, o solamente cuál es el acceso que requiere. El sistema se configura para tener lo que llamamos nosotros niveles de acceso, o lo que se llaman los niveles de acceso, donde está la combinación de lo que es los datos del usuario y si está permitido por zona, por horario, por día, entre otras cosas que se pueden personalizar para dar el acceso a la persona al sitio que quiera ingresar. ¿Y en casos más complejos, como por ejemplo el control vehicular? En el control vehicular, estos son las barreras donde ingresas a los estacionamientos, donde ingresas a tu residencia. En este caso, el usuario posee una tarjeta, normalmente baja el vidrio, marca en la lectora, o también ya hay dispositivos que se pueden instalar en los vehículos para que los reconozcan las lectoras correspondientes. En este caso, DAWO ofrece la tecnología de la tarjeta o del reconocimiento, pero el usuario debe colocar su lectora. Pero en el campo de la seguridad, en lo que es control de acceso, ya se brindan este tipo de soluciones, que posiblemente en futuras expansiones ya estarán incorporadas en el portafolio. O sea que yo puedo tener un pequeño ecosistema de credenciales de acceso, pero a su vez conectarlo con la información que me proveen las cámaras de agua que están controlando, por ejemplo, esa zona. Eso es correcto. También puede haber una tecnología, hay una tecnología en donde con el reconocimiento facial o de repente que ingresó alguien a cierta área, la cámara comienza a grabar. Porque las cámaras tienen incorporado lo que es las entradas de alarma, igual que salidas. Entonces, esta integración a través del software es posible que se ejecute una acción determinada para lo que requiere el usuario. Bien. Y en cuanto a, en este momento, la mayor demanda de dispositivos de control de acceso, ¿dónde está el foco? Básicamente... Hablando a nivel corporativo. A nivel corporativo en los edificios inteligentes. Efectivamente, en los edificios inteligentes conseguimos actualmente molinetes en las plantas bajas. Entonces, conseguimos después lectoras en las diferentes oficinas. Por lo tanto, esto se considera como un negocio clave para Adagua, puesto que también lo integramos con lo que es la parte de las cámaras y la videovigilancia. Sin embargo, recientemente se han ido incorporando ya cuestiones de nivel más básico en las residencias, donde los usuarios, a través de los videoporteros, también pueden tener su control de acceso incorporado para acceder a su residencia. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. El tema de la biodigilancia y la seguridad electrónica es un ecosistema realmente muy complejo. Y algo que es clave en este asunto. Quien está interesado en todo este ecosistema de Adagua, que va desde, hemos visto en nuestros programas, desde cámaras hasta dispositivos IoT, y hoy acabamos de hablar con vos de sistemas de control de acceso. Quien está interesado en recabar más información sobre Adagua, ¿qué recurso puede contar? Sí, tenemos actualmente nuestras oficinas en Puerto Madero, así como nuestros medios electrónicos. Nos pueden seguir por las redes sociales y en www.dawasecurity.com pueden conseguir toda la información referente al portafolio actual, que está totalmente disponible para Argentina. Bien. Esto fue Adagua, una marca para tener muy en cuenta. Es una marca china que hace muchos años que está en el mercado y, entre otras cosas, estuvo a cargo de la seguridad de la última reunión del grupo de G20. Por lo tanto, deben tener un alto nivel de confiabilidad en todo el ecosistema. Esto fue Hablando de Seguridad y síganos en las redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.